Hola Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz del Topo Pero todos me conocen como la Elvira Vea, este Pues miren como ustedes pueden ver Pues soy Darks La verdad, no les voy a echar mentiras Soy Darks Me gusta la música oscura La verdad Como esa que se oye Me pinto así de negro los ojos Y la boca porque soy Darks Y pues el día de hoy Quise hacer este video porque mucha gente no nos comprende A nosotros los Darks No nos entienden No saben Nomás se burlan de nosotros Pues miren Yo les vengo a explicar lo que es ser Darks Ok Ser Darks Es Es No ser como los demás Verdad Yo Este, pues me pinto de negro la boca Verdad Porque me gusta lo oscuro Verdad Me gustan las arañas Me pongo una araña de pelo Ahí traigo unas de verdad Por ahí Que no me peino Porque soy Darks No me peino Por eso Este Pues Soy Darks Y Me junto por ahí Este En los barrios bajos O sea Este Por ahí Ser Darks Ser Darks No cualquiera puede ser Darks No nomás porque te levantas un día Y de que Oh quiero ser Darks No Así no funciona Para ser Darks Tienes que pasar por cosas Que te hagan ser Darks Que te oscurezcan por dentro Para que te oscurezcas por fuera Si Tu que me estas viendo Tu no puedes ser Darks O bueno Puede que si No se quien seas Pero hay gente que es Darks Y hay gente que no puede ser Darks O cualquiera puede ser Darks Yo soy Darks Muy Darks Auténticamente Darks Soy tan Darks Que cago murciélagos Yo soy Darks Tu no eres Darks Toda la pose Toda la pose Gracias.